¡Ah! ¡Oh! ¡No creo que no! Se te ha quedado pegada. ¡Pues bueno! ¡Ah! Y esa noche nos la mostramos bienvenidos a Fantástico Día 2. Cierra, es mi idea que me quería cerrar fuera. ¡Chicas! ¡Venid! Porque os voy a decir... ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? ¡Soy yo también! ¡Ya! ¡Oh! Estamos mareados, chicos. No, no, no. Para mareo, el vídeo que hicimos en Disney de las tazas locas. ¡Sí! ¡Pero mucho! ¿Lo queréis verlo aquí? Porque es que es increíble. Porque nos pareja mucho mareo. Ya estamos siempre con las culpas. Pero chicos, no os preocupéis porque hemos decidido que vamos a hacer la cocina a Giselle y Claudia. ¡Alma también participa! ¡Alma también era! ¡Alma era cupcakes! ¡Alma, ¿te gustan los cupcakes? ¡No, la alma es la cliente! ¡Ah, viene! ¡Hombre, no puede! Pues tenéis que hacer comida para perros. ¡Me encanta la comida para perros! ¡Pero que sean ricas! ¡Vale, Alma! ¡Venga, te voy a tirar la pelota! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, qué divertido! ¡Hola! ¿Alma, qué tal? ¡Pique, pique! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno chicos, hoy estamos en la segunda parte que vamos a probar los productos americanos. Golosinas americanas, caramelos americanos, pero son... Es como tipo líquido. Slimes comestibles. Slimes. A la señora de la tienda que este era el más antiguo de todos y el que la gente viene a comprar porque les recuerda a su infancia. ¡Oh my gosh! Pero yo quiero probar esto, mira, son como unos palitos que mojas en slime y te los comes. Esta vez no vamos a apuntar uno por uno, esta vez vamos a decir al final el que nos ha gustado más. Y quiero que pongáis en los comentarios, por favor, antes de todo, darle a like para hacer la tercera parte de los caramelos súper, 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 mega picantes. Quiero que pongáis en los comentarios, cuando acabáis de ver el vídeo, el caramelo que os gustaría probar o creéis que está más bueno. Oye, que habéis probado, a lo mejor habéis probado algo de ellos, y esto lo he probado, este me encantó. Mira esto, mira esto, qué líquido. Vamos a empezar con esto porque estamos súper, súper, súper emocionados con esto. Un boli que tiras lime encima de un caramelo y se come. Vale, ¿por cuál empezamos? Yo probaría... No, este. No, estos, va. Los yujufis, a ver, a ver si lo digo bien. Yujufis, candy. Yabos. 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 Candy. Vale, mira, se abre por aquí. Candy. Son, es que... Candy. A Pat Free. Ah, que no lleva azúcar. Muy bien, eso está muy bien. ¿Qué? No me puedo creer. ¿Qué pasa? Espera, espera, espera. Son caramelitos duros. Hola. Son como... Chuches. A ver. Ah, no, sí que son caramelos duros. Luis se los prueba todos a la vez. ¿Qué tal? Qué bonita. Me dio chucho y medio caramelo durísimo. Me lo pongo. ¡Oh! 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 Se me han quedado pegados los dientes. No se me voy de nada. Entonces, ¿dónde está la gracia de estos caramelos? No tienen sabor. Y se quedan pegados los dientes. A ver, yo quiero probar uno. No. No lo hagas, Mireia. Está muy malo. Por el bien de tu boca. No despremes, Están. Me he asustado por un momento. He pensado que se me acababa la vida de comer. La vida de comer. Los Jujufais, los Jujufais, no. Los Jujufais. Los Jujufais, nada. Nada que vais. Vale, seguimos con... Este. Espera, espera. Una piruleta. No, 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 no. Atención. ¿Sabéis aquellas... Aquellas partes que hay en las ferias que hay en las manzanas con caramelo? Sí. Pues esto, en teoría, es lo mismo. Mira, caramel apple, apple pops. No. Ah, como aquel día que... ¿Qué? Si queréis ver este vídeo que era como de caramelo... Probando, probando. Ah, es todo el caramelo de Disney. Pero nos gustó. Con forma de Disney. Con forma de Disney. Con forma de Mickey, no de Mickey. No estamos sabiendo Mickey. Y había uno también tipo manzana que... Ay, yo no quiero probarlo. Gracias. Está como deshecho y vuelto a pegar, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Ay! Ya podéis probarlo. ¡No! ¡No! ¡Hombre! Y sigue. Me has hecho un favor, pero gracias no. ¡Pruébalo! ¡No! Tiene buen sabor. Mire, ha probado. Hazme el favor, cariño mío. No, mamá, ¿qué asco? ¿Si tú me quieres? ¡Chúpalo! ¡No, mamá! ¡Bac! No lo hagas. ¿Y luego cuando me das besos con lengua qué? ¡Hala! ¿No quieres probarlo? Pues está muy bueno. Yo quiero ver Luis como se come la piruleta. ¡Mmm! Le doy un 7. De un 0 porque no... Y esto debe ser la manzana, esto verde, ¿veis? Que hay trozos como verdes. Manzana, manzana, no... ¡Ah! Tú tienes que ir comiendo el caramelo y luego te encuentras la manzana. Está muy bueno. ¡Ah! Mi bajo de agua. ¡Vale, chicos! A ver cómo lo digo. A ver, ¿lo estáis viendo? Eso es... Es... So... So... So Wars. No. So Wars. So Wars. So Wars. Vale, y esto es... Ocean Week Greatest. Watermelon. Atención, esto es como... Un slime. Como un líquido. Pero... Esto yo no creo que sea sandía. Parece una gomina de pelo. Parece gomina de pelo. Hay que abrirlo por aquí. Vale. Sandía no debe decir porque sandía debería ser... ¿Quién lo quiere probar primero? Yo. Yo. Saca la lengua. No, 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 no. Me puede ser el dedo. No, el dedo. El dedo. ¡Ah! Atención, chicos. No, todavía, a ver. ¡Ah! Espera, espera. ¿Para qué le hice que te enfocó la lengua? Pero, espera, espera. ¡Ah! ¡Oh, my God! Pruebala, a ver. No. ¡Va! ¡Cabo un goma boca! ¡Cabo un goma! ¡Pica, pica un poco! ¡Pica, pica! todo está bastante ácido está muy ácido ya chicos voy a probar el mar no está pero es ácido si está en serio pero ácido parece que te comas a ver que está malísimo mire ya toma el dedo ya está ya está ya está tirado a la mano es muy ácido pero está muy bueno está riquísimo cabiana dicho no te gusta no me ha gustado nada le doy un 3 no me gusta nada quiero probar estas botellitas la chica dice que tenías que sacar el líquido de la botella presionando hola rompes esto y es parte de un chupa chup me recuerda a un helado todo el mundo sabe las botellitas aquellas que venían de los calipo 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 no no quiero que se ponen en la nevera que te venden una bolsa gigante los planos es una botella como de plástico pero es que es un plástico que se que es que es como si se deshace aquí es un poco raro ese es un plástico como que se deshace ya está bueno es no las las cantipulas aquellas que de pequeño caramelo de este nos faltan los caramelos de estos nerds los palitos que se mojan en slime y se comen una vez ahora porque me hace mucha ilusión es mucha curiosidad de que que quiero ver quiero ver con tres dos uno y aquí en medio lleva el líquido chicos esto hola mira 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 a ver vamos a coger un palito cada uno y esta golosina sí que me mola por su originalidad sí es muy es como si comieras un duper pero lo interesante hacer así cuidado 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 y vais a mancharlo todo vais a mancharlo todo a ver a ver pero por lo poco regina gira es que el líquido está malísimo en serio el país está buenísimo por el líquido hasta que lo pruebe es me lo ha metido a la honra y nos hagan a la hora comina ola line que está un poco raro absoluta buena de si Es diferente, mola mucho chicos Yo le doy un cero ¿Un cero? ¿Por qué un cero? Porque me ha recordado a los palitos de la que los moja No están malos Nos queda esto Y nos queda este y este Este es como unos caramelos Y tú con un lápiz le pones encima Como slime líquido y te lo comes Ay que ganas Tiene que molar mucho, dejamos el lápiz y el de esto para después Hola, mirad Hola Mira, qué molo es esto, ¿no? Mira del bolígrafo Oh my gosh Y aquí hay que abrir Hay aquí los caramelos Vale, vamos a abrir un caramelo Yo creo que este era como un disque de esto ¿Sí? Ah, claro, la base del caramelo, ¿no? Así ves, mira Ahora yo quiero echar ¿Tanto? Y así lo pruebas ¡Hala, qué bueno! ¿Me pruebo ya? Sí, pruébatelo Atención, chicos ¿Qué, Claudia? ¿Qué? ¡Pica! ¿En serio? O sea, el... No me digas Al principio pica Al principio pica Pues ya no Claudia, la que estás liando Hombre, no sé Al principio ¿Pica o no? La hay de itarte Voy a probarla, ¿eh? El líquido está malo Pero lo entro y desabóina Pica el momento Pero después ya no pica Ya Qué curioso, ¿no? Pero es un dipper, ¿eh? Ya, 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 ya Levalo, Mireia Que te va a gustar A que pica como al principio Es que es picante Pero luego se va Este líquido es como este De aquí en medio Ah, es verdad Puede ser El mismo sabón Este caramelo Me ha gustado mucho Por su originalidad Y el sabor está muy bueno Pero en cambio El líquido este de en medio Era diferente Era más malo Era más malo el líquido Era más malo, sí, sí, sí Ya se lo doy un día, chicos Este mola muchísimo Los nerds El slime líquido Y el oso gigante Vamos a probar los nerds Que viene como un remix, ¿veis? Qué bueno Podemos probar diferentes sabores Quiero ver cuál es el de dentro El de aquí No lleva nada No, no lleva nada ¿Ves? Se abre como esta tapa Open Oh, ¿veis? Podemos hacer como un mix Vamos a hacer un mix Ya veréis Cada uno tiene una tapita Y se va haciendo como un mix Un poquito aquí Y por aquí Vamos a hacer diferentes sabores Hola, vamos a mezclar los sabores ¿Veis? Oh, my gosh A ver, dicen Eh, pero esto mola mucho Porque, ¿ves? Vamos haciendo como un mix Por eso se llama mix Porque los pruebes todos a la vez Y tenga una explosión de sabores A ver, ¿ves? A mi amarillo no lo has puesto, ¿eh? Voy, voy, voy Vale, ya los tenemos todos, ¿no? Qué chulos, se ven súper chulos Hola, qué bueno Vale ¿Estáis ya preparadas para hacer el súper remix De los nerds twist and mix? Tres Dos Uno Ya ¿Qué tal? Nerds normal Nerds Nerds normal Lo que pasa acá es como el remix Qué bueno, ¿no? Y el envase es como muy divertido, ¿no? Esto pica, ¿eh? Sí Porque los llevas Oye, esto con esto ya O sea, el puesto Picantes también También pica Está cayendo todo el suelo Cuidado, chicas No, no Están ácidos Sí, claro Están muy ricos Mmm Mmm Están muy ricos Qué bueno Bueno, lo que me ha gustado más es el envase Súper divertido Que yo he visto cajitas Pero salen dos colores solo Unas cajitas de cartón Y este mola porque, ¿ves? Puedes elegir Y además las cajitas de cartón Te se pueden romper Y esto se rompe Y esto solo que das vueltas Las vueltas Las vueltas Y puedes mezclar El sabor que tú quieres, ¿no? Y además lo puedes rellenar también Tú lo abres aquí Y me falta de Ah, puedes comprar De la boca Puedes comprar las cajitas De la así Y ya está Ahora tenemos Con todos vosotros Trrr ¿Qué me hiciste el tapón? El Sur Slime Can you carry? No ¡Buen! Sur slime Can you Vale, a ver ¿Esto cómo se abraza? Olé, me la tapa Ay, tío, ya la vi abierta Qué bueno ¡Hala! ¡Dios! Yo metíle el dedo así Yo tenía más de que quieras Con esos slimes así que A ver, ¿qué hacemos? Ah, no, no, no Te viene una cucharita Ah, viene cucharita A ver, espera ¿Qué es la primera a probarlo? Yo, 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 yo Pero espera, espera ¿Cómo lo hacemos? Parece bien, ¿no? Hombre, mira, ha molado A ver, yo lo voy a probar, ¿eh? Es que yo tenía la primera Para que no chupara la cucharita Y yo la chupara ¡Oh! ¡Oh! ¡No más! ¡Pruva el dedo, prueba el dedo! A ver, chicos, atención Prueba, prueba, prueba Es que está muy bueno ¿A qué sabe? La cereza No está bueno ¿A que sí? ¿Y a ti te gusta? A mí este me encanta, chicos Tengo la cuchara Prueba, prueba, prueba Prueba, prueba, mirilla ¡Mmm! Tiene un sabor buenísimo ¡Hala! ¡Qué rico! Está buenísimo Slime comestible, ¿eh? No lo había visto nunca, ¿eh? ¡Oh! 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 Esto es malísimo para el cuerpo, chicos Ay, lo que ha hecho todo el slime Eres como la prima Luisa Madre mía, mira Son primos Son primos Esto me ha gustado mucho Pero me he notado Como me bajaba Como una masa muy bestia Que ahora me da acidez ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Así va Chicos Ha llegado el momento El más decisivo El auténtico ¡Giagambi bear! ¡Weeeh! ¡Aplausos! Atención Porque os quiero decir una cosa Tiene todos estos sabores Cherry orange Root lime Ah, el clásico Ah, vale Y todos estos sabores Hemos cogido el clásico A ver Hay toda esta variedad Y esto Lo ponen aquí detrás Equivale a 88 Caramelitos ¡Wow! 88 Miniositos Lo vamos a abrir Vamos a probar Si está bueno realmente O Que pegarle un bocado a esto Y caramelos Un poco Que después de haber comido Tantos caramelos ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Huele increíble Mira Sabía que me iba a hacer eso Vamos a sacarte la No se riempa la cabeza ¡Oh no! ¿Qué? A ver No, huelelo Huelelo No, no No se lo podemos hacer, hombre Lo suyo es pegar un bocado ¡Luis! ¡Luis! Mira, aquí detrás se ha quedado la marca ¿Eh? ¡Ay, qué maravilla! Un minuto fatal del slime, chicos Bueno, vamos a probarlo A ver Voy a pegarle un bocado Y voy a ver si está bueno ¡Mordisco! ¡Dios! ¡Eso es un tigre! ¡Eso es un tigre! ¡Un minuto! ¡Mira! ¡Pobre oso! Envuélve la otra mujer Pobre oso Lo va a devolverle Mira Que estoy Está La inducedura para ver que lo prueba pruébalo tu por aquí prueba la pierna no hombre no, me lo he chupado un perro entonces como si te comes una una pata de esos de pollo no es que parece un tigre de cuando muerde no lo esconde no chicos dejad en los comentarios si vosotros probarías esto y cual de todos ha gustado más a mi el que más me ha gustado ha sido aquellos cuadraditos que eran tipo y le ponías el líquido por encima y te lo comías estos a mi me han gustado estos tres que más han molado con el returador con el returador a mi el osito a mi el osito porque pobrecito lo has deformado lo estamos reconvirtiendo estamos haciendo como Chucky que lo cosieron y lo volvieron a hacer como era no, 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 mira esto ay que mono sobrevivió así es que que lo puedes devolver a la tienda lo vamos a devolver le diremos que no lo hemos abierto y que no nos ha gustado y que no que lo hemos regalado y a la persona que se lo hemos regalado no le ha gustado no le ha gustado entonces habrá que lo has probado ¿ves? que no se nota vale chicos comentad abajo el caramelo que os ha gustado más y ahora vengo para hacer el tercer vídeo de los caramelos ultra mega ácidos que se ve que te hacen poniendo los ojos rojos como tomates y llorosos ahora vengo chicos voy a Estados Unidos a devolverlo ahora vengo saludos este hombre está fatal si mal está no se hace no se hace no se hace